¿Qué fue lo mejor y lo peor de qué parió para ti? Lo mejor de qué parió fue que encontré una segunda familia cuando la necesitaba. O sea, yo no soy mucho de relacionarme con mi familia de sangre. Y mi novio no me va a dejar mentir. O sea, yo veo a mi mamá dos veces al año y eso es mucho. Porque tengo una relación un poco fracturada, X o Y circunstancias, etc. He aprendido a sanar poco a poco. Y poco a poco hablo más con mi familia. Poco a poco trato de ser una persona diferente. Entonces, en ese momento que parió, me acogió como si ellos fueran mi familia. O sea, Ron, Christian me apoyaron en todo lo que yo necesitaba. Barbie es un amor de persona. Es la mujer más hermosa, interna y físicamente que yo he conocido en mucho tiempo. Excepción de mi novia. Gente, Mónica es una persona súper fuerte y súper chistosa. Pero en el momento que tú necesitas que alguien te escuche, ahí está Moni. Y todos y cada uno podría decir cosas muy hermosas de cada uno de ellos. Y creo que eso fue lo más bonito. Me dieron una familia, me dieron una amistad, me dieron trabajo. Me dieron la posibilidad de yo mantenerme a mí mismo durante muchos, muchos, muchos años. Me dieron fama, si lo queremos ver de alguna forma. Me dieron reconocimiento, me dieron las herramientas para ser quien soy más ahorita. A lo mejor un poco más que Reverent TV porque en qué parió yo estaba al frente. Obviamente el líder es Ron, pero cada quien tenía su protagonismo. Eso es lo que quería decir. Me dieron mi protagonismo específico. Y lo peor de qué parió, no sé, o sea, siento que no puedo decir algo que diga Ay, esto fue la mierda de qué parió. No, no, no. Porque he aprendido poco a poco a no hablar mal ni de mis amigos, ni de la gente que admiro. Bueno, no de hablar mal, sino criticarlos de una forma fea, ¿no? Que hablar mal suena muy feo. Ni de la gente que estimo. Y yo creo que en la organización que parió, tengo mezclado ahí de mucho, ¿no? Hay mucha gente que admiro, mucha gente que las considero mis amigos. Y mucha gente que me ha dado cosas chidas, ¿no? Y sería muy culero decir, no, pinche Ron era una mierda. No, cuando en verdad no lo fue, nunca fue una mierda conmigo. Era muy exigente, eso sí, pero nunca fue una mierda conmigo. Y criticar el proyecto yo creo que sería un insulto a todo lo que viví ahí. Aunque sí, hubo momentos en los que yo quería aventarme de una ventana, ¿no? Pero era por estrés laboral, no era porque Ron fuera un culero, porque Cristian se pasara de verga, etcétera. No, para nada. O sea, teníamos un ambiente laboral muy bonito. Y yo creo que más besides del meme de mi salida de que parió, o sea, yo creo que sería un insulto.